Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le dieran vida Comida el fruto prohibido, dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo, durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían Que eras tu, que eras tu, que siempre serás tu Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado a los ojos y oído por manos No me he dejado llevar con mi cuerpo Hoy me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo sí, por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Como un fruto prohibido, dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo, durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían Que el pasado, si eras tu, que eras tu Que siempre serás tu